Música Nos encontramos en Colonia Segovia, dando la realidad en estos tiempos. Para los medios audiovisuales comunitarios de la región, estamos en Colonia Segovia, en el barrio Eloy Tello, con un movimiento social de barrios de pies, merenderos, rayitos de sol, por el cual su mérito propio están colaborando por la situación que estamos pasando en estos momentos, llegando a más de 60 raciones de necesitados, dando la alegría que lo dan a los medios comunitarios de la región. Hola, yo soy Belén, coordinadora general de Colonia Segovia. Acá tenemos tres merenderos, ayudados por barrios de pie y libres del sur. Acá con nosotros, cada coordinadora barrial. Hola, buenas tardes, soy Andrea, soy coordinadora acá del barrio Eloy Tello y necesitaríamos donaciones. Tenemos el merendero y necesitamos donaciones de ropa, alimentos, no perecedero, leche, harina, lo que sea, sería todo bienvenido. Hola, mi nombre es María, tengo un merendero de rayitos de sol en el Profesor Matos, portal del Álamo. También estamos necesitando donaciones de leche, mercadería, ropa, alimentos no precederos, vasitos, jarra, ollita, porque tenemos cosas muy pequeñas, todo vendría muy bien. Bueno, ahora Belén nos va a decir parte de las actividades que ella realiza extra desde este lugar, lo que hace el movimiento social en otras áreas. Bueno, estamos haciendo también ollas populares en cada uno de los barrios y también hacemos relevamiento de personas que tienen problemas de género, mujeres con problemas de violencia, también vemos los niños con desnutrición y estamos ayudando a todas esas familias. Queríamos comentarles que tenemos un ropero comunitario donde la consigna es te llevas lo que necesites por un alimento. Nuestro agradecimiento desde Colonia Segovia para Canal Gira Mundo, que siempre da la realidad social que en estos tiempos está más que bien. Un agradecimiento de todas las personas que día tras día ven la señal y cada vez son más. Gracias. Adiós.